Con un diseño inspirado en los hinchas verdolagas, Adidas presentó la nueva camiseta de local que vestirá esta temporada los jugadores de Atlético Nacional, incluyendo la palabra verdolaga en la espalda de la camiseta, como símbolo de la pasión y el sentimiento del hincha verde en todo el país. En cuanto al diseño de la camiseta, se desarrolló con un tiempo de trabajo entre Adidas y el Club Atlético Nacional, generando una versión totalmente nueva, con la palabra, o dedicada más bien hacia el hincha, con esta frase atrás que lo dice todo verdolaga, verdolaga no es el club, verdolaga es el hincha. Este nuevo diseño cuenta con la tecnología Clima Cool, que brinda beneficios a los jugadores, manteniendo los frescos, secos y cómodos. Se desarrolló con un material o con una mezcla de telas que son mucho más ligeras y que son mucho más respirables para que el jugador tenga mejor y mayor rendimiento. Por su parte, la camiseta de visitante del equipo verdolaga será de color negro, rompiendo con la tradicional blanca con la que se venía jugando y dándole un tono más sobrio y elegante. Creo que ha sido la camiseta más gustada, antes que la verde, creo que la negra ha sido la sensación debido a un diseño totalmente innovador. Grandes clubes en el mundo han utilizado camiseta negra de visitante como el Real Madrid. Los aficionados pueden conseguir la nueva camiseta verdolaga en la versión manga larga por un precio de 134.900 pesos, manga corta por un valor de 124.900 pesos y la versión para niño por 74.900 pesos. En las tiendas Adidas Performance del país, la tienda verde y los puntos autorizados. Elcolombiano.com La tienda verde y los puntos autorizados.